Cada vez son más los emprendedores que le apuestan a sus ideas de negocios, pero encontrar además de emprendimiento, creatividad e innovación es un gran reto. Reto que ha sido logrado por libros mágicos, que en la mente de un barranqueño ha obtenido gran receptividad no solo de padres sino de los niños, quienes terminan siendo la inspiración para este objetivo. Como padre, como maestro en tecnología educativa, profesor, fan del juego y de la tecnología, reuní un equipo de Avengers, que los tengo acá. Y tengo amigos y profesores que son unos cracks, son ninjas en la programación, en el diseño gráfico y en la creatividad para crear algo brutal. Libros que cobran vida con realidad aumentada. Bueno, ¿y qué es esto? Veamos qué es esto. Es un libro físico, como lo ven ustedes acá, que al apuntarle nosotros con una aplicación que hemos desarrollado, miren lo que sale. Ahí sale una ambientación en diseño gráfico con animaciones en 3D. Miren aquí esta belleza. Cuando yo tengo el libro, escaneo con la aplicación, los dibujos de los niños cobran vida. Y esto hace que se vuelva magnífico la experiencia padre, hijo, colegio y niños. William Castillo, barranqueño que lidera esta idea de libros mágicos en la región, se lanzó a los tiburones en la Feria Barranca Bermeja a destino de inversiones, en donde frente a este panel de expertos en el tema, expuso su genialidad, de la que obtuvo muy buenos comentarios. Yo quiero felicitarte, eres un vendedor innato y de primera, entonces por ese lado vas a vender estos libros. Segundo, el concepto es interesante, le das un valor agregado y veo que ahí la inversión lo vas a destinar gran porcentaje en tu comunicación en el marketing digital. Yo te voy a dar una asesoría en marketing digital para ayudar a tu empresa y para que te proyectes grandemente a través de mi agencia. Te voy a ayudar para que llegues a más niños. Aquí el reto más grande va a estar en cómo escalar el negocio, porque ya hay muchas compañías en el mundo haciendo temas similares. Tengo un amigo, de hecho, creo que es el líder mundial argentino, es un fenómeno, creo que lo conoce porque es gran amigo mío. Yo no le voy a invertir, pero lo voy a poner en contacto con él. Lograr que los niños se apasionen con los libros al leer e interactuar con sus personajes que a la vista de un dispositivo móvil simula realidad en sus movimientos ha sido un hit para la iniciativa de Libros Mágicos que cautivó en la Feria Barranca Bermeja Destino de Inversiones y que catapulta la idea a otro nivel. Libros Mágicos es una editorial que crea libros interactivos con realidad aumentada. ¿Y qué quiere decir esto? Que son libros tradicionales impresos, pero que cobran vida con una aplicación móvil y le damos un doble uso al libro, el uso tradicional que hemos hecho y además de eso estamos impactando en la educación de los hijos y en la alfabetización digital para sentir realmente que el celular aporta y no distrae. Si usted quiere conocer más de esta idea que nació de un barranqueño, busque sus redes sociales en Facebook e Instagram como librosmágicos.com Gracias por ver el video.